En la ciudad donde yo vivo se utilizan unas cotizas que son hechas con llanta La suela de la cotiza es con llanta Resulta que reciclan la llanta y la convierten en una cotiza Esto quiere decir que eso es amigable con el medio ambiente Yo lo que hago es pintarla así como están observando en este momento Este producto realmente, este producto que es esa cotiza Es muy bonito ver como está hecha porque es algo reciclado Está ayudando al medio ambiente, está ayudando al planeta Y la pintura le ayuda a dar un poquito de belleza Pero lo importante es que es reciclado y es de una forma artesanal Eso no lo hace una máquina, eso lo hacen personas Que con su propia mano y con un cuchillo Abren espacio, meten el hilo, le ponen y lo convierten en un zapato, en un calzado Entonces quería mostrarles esto y quería mostrarles Porque a mí me piden que pinte bastante de esas para la temporada de San Pedro Aquí es en junio, pero también para esta temporada Como vemos es agosto en este momento Y también estoy pintando cotiza Lo cual quiere decir que pintar es bueno para cualquier ocasión Yo aquí donde vivo la temporada fuerte es junio Pero en julio también tengo trabajo, en agosto también tengo trabajo Los invito para que hagan de esa pasión por pintar su profesión O su ingreso extra, si están trabajando en otra cosa Pero lo que les gusta realmente es la pintura Entonces enfóquense un poquito más Y verá que pueden llegar a generar ingresos de la pintura De lo que más les gusta hacer Bueno, si lo que les gusta hacer es otra cosa Pues entonces el consejo es que se enfoquen en esa otra cosa Que sea su pasión para que puedan generar ingresos Y no dejen de lado lo que les guste Bueno y les comento que para pintar estas cotizas estoy utilizando pintura para tela Porque realmente, bueno, la suela está hecha con llanta Pero esta parte de arriba es tela Está hecho como con algodón Esto es algodón, sí Entonces yo la tela la pinto con pintura para tela Ya, primero que todo Y segundo que todo pues estoy utilizando los pinceles normales El pincel número 4 Usted no tiene que preocuparse por volver a conseguir algo extraordinario Para realizar este tipo de trabajos Este tipo de manualidades Este tipo de pinturas Usted desde su casa y con muy pocos recursos Puede iniciar este tipo de proyectos Que le pueden servir para regalar Que le pueden servir para emprender si desea Entonces esto es bien valoradito Saben, de pronto en Colombia Digamos que no es el producto más buscado Pero sí, sí se vende y se vende bien Y uno no necesita de tener la maquinaria De tener un gran capital para hacerlo Simplemente como que esmerarse un poquito Por perfeccionar lo que ya sabe Que es pintar y disfrutarlo mucho Y disfrutarlo mucho Bueno, las pinturas que estoy utilizando Como les decía, son pinturas para tela Si usted de pronto está interesado En saber más sobre pintura y eso En mi canal que se llama Javier Endes Artista aquí en Facebook Tengo bastantes tutoriales Donde explico temas de pintura y eso Las alas, por ejemplo La pinté aquí de color amarillo Si usted quiere, le doy una idea Usted toma un pantallacito al final Que ya está la cotiza toda pintada Y si desea, pues la puede hacer Si no, pues entonces aquí está la otra gran idea Y es que digita en Google Colibrí Y entonces toma como base Los colores del colibrí que usted desee Y también puede digitar Flor de Golgota O flor de Cayena Y puede realizar estos dos tipos de flores Y ya, es muy muy fácil Tomar ese tipo de referencias Y ya, es muy fácil Y ya, es muy fácil Y ya, es muy fácil